Hola, hola, muy buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa, miren, miren la ubre que tienen estas vacas que estamos en este momento ahí mostrándole esta grandota, esta chota que estamos aquí mostrándole, ya vamos a ver la cantidad de leche que está dando, es allá, como podemos ver, miren, ahí está. Esta tiene ternerito, ternera hembra, bueno, aquí está esta que también la vamos a ver. Miren, ahí están todos los terneritos, esa que está ahí, esa es la ternerita de esta vaca, cachota que estamos en este momento, ahí mostrándoles a ustedes, ahí están los ordeños de ella, miren, chulada de vaca, miren el chorro de leche que tienen, bien grande. Es algo bonito, mi gente, algo que voy a apreciar, esperemos que la producen. ¿Cuánto sería el precio de esta, Alfredo? ¿17? Qué chulada, esas que están aquí enfrente a él, ¿verdad? Se les nota, pero... Y está, está grande, ¿no? Nada, 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 nada. Bien, para ahí están. Esto no habla, un día, va, aquí está, de chato, ¿ahás habéis visto? Está empinchada. Salta para hinchaz, ¿eh, de chato? Sí, la vidas, sí, con el pie al camino. Sí, con el tiempo, gente. Y el lampamos. La hierba, sí, esa que está ahí, la negrita. La otra no quería, pues ya está dando Ya está comiendo, no quería comer la negra Sí Pero no quería, no quería comer Nada La que está ordeñando Esta, esta Así ya lo está llenando La toalla 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 Aquí voy a bajar un poco de agua. Buena. Buena. Paquialo. ¿Puedo hacer eso? Vamos a poner que no va a hacer el fly con esto. Ah, no es difícil, bro. Es que lo paga, bro. Es que lo paga, bro. Como ellos miran para que limpio todo lo veo, va a limpiar todo y ya lo que está allá, es que va a tapar. Y le vas a amar así, bro. Está dando como unas 18 botellas, eh? Fantasma. Arrenos. ¡Ahí va el bombo que está distrayendo, que también está cobrando tiempo. ¿Está distrayendo parado como que acababa yo ya? No está. Ahora, ¿qué me istraieron parado como que acababa yo ya? Esa película en la parte... Buena ternera tiene bueno mi gente así les dejamos este vídeo miren 17 pesos dice alfredo que quiere por esto que estamos en este momento allí miren vamos a enfocarle a la ternerita miren que tal guata tiene esta pesada va a ser igual que la nana si ahí está miren ya mostramos verdad todas las lo que tiene la ternerita esta la vaca 17 pesos dicen que es el precio de ella así les dejamos este vídeo siempre pidiéndolos que nos ayuden a compartirlo verdad a suscribirse al canal siempre